Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. El deporte y la solidaridad han sido los claros vencedores del primer trofeo de balonmano por una sonrisa que se ha disputado esta mañana en el Palau de Sporch, Illa de Benidorm, a beneficio de Aspanion, la selección de padres de niños con cáncer. El Benidorm B cayó ante el Agustino Salicante con un marcador de 26 a 27. Una pena, porque los nuestros fueron por delante prácticamente todo el tiempo. Rafa Lomana, showman y aventurero. Paco Torreblanca, repostero de fama internacional. Jaime González, presidente de la Asociación de Peñas y Camino Herreros de la Fundación Aqualandia Mundo Mar, han sido los maestros de ceremonia. A este elenco hay que añadir al nutrido grupo de colaboradores de Aspanion que daban a conocer a los asistentes los servicios que presta la asociación. Bueno, pues este es el primer trofeo de balonmano por una sonrisa, ya está prácticamente hecho. La verdad es que estamos enormemente contentos de la respuesta del pueblo de Benidorm. Importante también es la entrega del trofeo a Alejandro Morcuende, porque para nosotros es una cosa un poco visceral. Y da igual quien gane, quien pierda el partido. Hemos ganado todos, han ganado nuestros niños. Y bueno, pues esperemos que en la segunda edición, en vez de dos equipos, puedan ser cuatro. Y en vez del Palau, necesitemos la Plaza de Toros. La entrada al recinto tenía un precio simbólico de tres euros y daba derecho a participar en sorteos que iban desde un fin de semana de hotel hasta una camisa que ha estado en el Everest, pasando por un jamón. Ningún niño asistente se quedó sin su regalo. Al finalizar el encuentro, se hizo entrega del primer trofeo a Alejandro Morcuende. ¡Gracias!